Una persona solicitó a la Universidad Autónoma Metropolitana el número de casos de acoso, abuso, hostigamiento sexual y violación de los años 2006 a la fecha. Los fenómenos de abuso, acoso, hostigamiento y violación que constituyen un problema en diferentes regiones del mundo pueden presentarse en diferentes ámbitos en los que se desenvuelven las personas. Otorgar la información solicitada por el particular es fundamental para contrarrestar las condiciones de hermetismo y opacidad que prevalecen en diferentes instituciones públicas. Garantizar el derecho a saber, en un caso como el que hoy nos ocupa, es fundamental para velar por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. Pongo a su consideración ordenar al sujeto obligado que dé respuesta a la solicitud de información, así como dar vista al área encargada de determinar responsabilidades de la UAM por el incumplimiento a los plazos de atención de la solicitud presentada por el particular. Gracias. 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 Gracias.